Un total de 90 mochilas escolares para alumnos de infantil y primaria del Colegio Cruz del Río ha entregado la obra social de la Caixa al centro. Una entrega al director del mismo, José Antonio Martini, que ha contado con la presencia del alcalde Miguel Ángel Gallardo y del director de la Caixa Fernando Gómez. Se trata de una campaña que se lleva a cabo y que consiste en entregar en toda la región 2.300 lotes a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social con hijos de entre 3 a 16 años. Una iniciativa que se pone en marcha al inicio del curso, un curso más especial que cualquiera debido a la crisis sanitaria social y económica que está suponiendo para muchas familias un sobresfuerzo. El material entregado consiste en mochilas y también material adaptado en función del ciclo educativo. De esta forma, además de la mochila, hay estuches, ceras, juegos de reglas, compás o calculadoras científicas. Un material que se ha diseñado teniendo como inspiración la educación y sus valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!